Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado durante la etapa 1 del Tour de Eslovenia 2021 con la gran atracción Tadej Pogasjar y con esta primera etapa que estáis viendo aquí, que tenía un perfil perfecto para los sprinters, si os fijáis, 151 kilómetros, solo un puerto de tercera y tres sprint intermedios para buscar esos puntos y también segundos de bonificación que suelen ser muy interesantes. Se daba comienzo a esta primera etapa del Tour de Eslovenia y vimos unos primeros kilómetros donde tardó muchísimo en formarse la fuga, muchísimos intentos de muchos equipos y después de muchísimos kilómetros se pudo formar un grupo de siete hombres pero que no tuvieron demasiada ventaja porque el pelotón los estuvo controlando en todo momento, un pelotón que tiraba principalmente tanto el UAE como el Bahrein Victorious para tenerlos colocados ya que querían jugarse en el día de hoy el sprint con la gran atracción Tadej Pogasjar que por supuesto era el gran favorito y es el gran favorito para llevarse esta carrera. Veíamos que la fuga iba disminuyendo esa ventaja y se acercaban al último sprint intermedio donde Antonio Angulo San Pedro de la Euskatel Euskadi era el más rápido de los de la fuga y empezaron también algunas caídas que vimos en el pelotón en esta parte final, caídas que se formaban por afiladores que se provocaban en el pelotón y provocaban estas montoneras. Llegábamos a los últimos 10 kilómetros, el pelotón daba caza a los que quedaban de la fuga, todo el pelotón compacto y todos los equipos queriendo llevar a sus hombres rápidos bien colocados en esas primeras posiciones. Nueva caída en la parte final que despedazaba por completo el pelotón y al igual que en toda la etapa en ese sprint final, tanto el Bahrein como el UAE tenía la cabeza del pelotón, finalmente entrábamos en el último kilómetro y el Bahrein Victorious tenía muy bien colocado a su hombre rápido que era Bahaus que sprintaba, se iba a la parte derecha de las vallas, veíamos que a Verasturi le estaba adelantando pero finalmente con el último golpe de riñón, victoria para Phil Bahaus, ciclista del Bahrein Victorious que aparte de la victoria consigue el primer liderato de la clasificación general, así ha quedado el top 10 con Bahaus, Averasturi, Oliveira, Wirtem, Maluchelli, Edmondson, Vanassen, Christensen, Bogtons y Alonso. Con las bonificaciones, Bahaus es el primer líder de la clasificación general y tenemos varias etapas que vamos a vivir muy interesantes, esta era para los sprinters pero la de mañana como estáis viendo vamos a tener dos puertos de segunda categoría, ese último que se corona en los últimos 20 kilómetros y al final también tenemos un muro en línea de meta que será muy interesante, así que no será para los hombres rápidos, circuito también muy interesante en la etapa 3 con tres subidas, varios sprint intermedios y un final también muy interesante que hay una emboscada muy buena, la etapa de montaña, la etapa reina de este Tour de Eslovenia con cinco puertos y ese puerto final de primera categoría con rampas medias del 13% durísimo, esta etapa número 4 y la última etapa la del domingo etapa 5 que a priori debería ser también para los sprinters con tres sprint intermedios en la parte final. Si quieres apoyar el canal, una de las formas es con la tienda de la escuadra ProCycling.es, abajo la tienes en el primer comentario y en la descripción del vídeo, envíos gratis a todo el mundo por la compra de dos prendas o más, así que si quieres, ya lo sabes, ahí abajo lo tienes y si quieres apoyar el canal, esta es una de las formas. Muchísimas gracias por estar ahí, ahora nos ponemos con el tercer resumen del día con el Tour de Bélgica y lo que ha hecho Renko y Benepul, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.